Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar acerca de uno de los campeones más rotos que hay en este parche por si queréis empezar a piquearlo o bien también banearlo, que seguramente en los últimos días la habéis visto muchísimo en las partidas, que en este caso estamos hablando de Jinx. De hecho mirad aquí que actualmente es la número 1 entre los tiradores y tiene un 27% de pick rate, que es una auténtica animalada. Aquí se ve claramente que desde que Riot trajo el parche en el que estamos actualmente su porcentaje de picks y bans ha aumentado muchísimo. Si nosotros venimos a las notas del parche como veis aquí Jinx no ha recibido ni mejoras ni ajustes y bueno mucho menos debilitaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que Riot ha traído mejoras en dos objetos que principalmente utiliza Jinx. Al Fil Infinito como veis aquí le han aumentado un 10% el daño del impacto crítico, que esto para un ADC es muchísimo. Y al Recuerdos de Lord Dominic le aumentaron un 5% la penetración de armadura, por tanto te va a hacer más daño. Al Recordatorio Letal también le aumentaron el daño, lo que pasa es que como el juego tiene tantísimo daño, no te hace falta ni siquiera un corta curaciones. Aparte de que Riot ha bufado los objetos que principalmente utiliza Jinx, también tiene una build bastante barata. De hecho es esta build que tenéis aquí, que justamente Jinx se comienza a romper muchísimo a partir del tercer objeto, que coincide precisamente con Fil Infinito. Una ventaja que tiene comprarte de primer objeto el Static, a pesar de estar tan nerfeado, es su coste, ya que es actualmente muy barato. De hecho, como veis aquí, este solamente te está costando 2700 de oro. De hecho, es el objeto más barato que tiene los tiradores. A modo de curiosidad, cuesta justamente lo mismo que este objeto que es para los support. Además de que te permite limpiar muy rápido las oleadas, te da estadísticas muy buenas, que son velocidad de ataque y crítico. Después del segundo objeto tenemos el Kraken por 3000, que te va a dar un daño muy decente. Y ya para rematar, en cuanto te compres Fil Infinito, Jinx ya básicamente se rompe, sobre todo si atacas con los cohetes. Además de que su pasiva la beneficia muchísimo en las teamfights, porque tú si consigues una kill o asistencia, conseguirías velocidad de movimiento y mucha velocidad de ataque. Y vosotros imaginaros a esta campeona, pues metiendo aquí críticos a punta pala a todos los campeones enemigos. Además de que con la propia definitiva podemos conseguir, si tenemos algo de suerte, kills desde lejos. Si la queréis aprovechar, es muy buena oportunidad. Sobre todo si tenéis de support una Lulu, que precisamente su porcentaje de wins, picks y bans ha aumentado gracias a Jinx, ya que es actualmente una de las mejores support que puedes utilizar con este tipo de ADCs. Eso sí, tened en cuenta que en early no es que destaquemos en daño precisamente, además de que no tenemos movilidad. Así que bueno, cuidadito con jugar contra campeones que sean de early y también contra el jungla enemigo. Aquí tenéis la lista de contras. Como podéis ver, Jinx va muy bien contra Smulder, que tened en cuenta que es una pick bastante popular. En cuanto a banear a campeones, pues yo recomiendo Twitch, porque fijaros que se juega muchísimo contra Jinx y además de que tiene un mayor porcentaje de victorias contra ella.